Yo soy un hombre heterosexual que me gusta vestir de mujer ¿Otra vez por aquí? ¿Qué tal estás? Muy bien, ha cambiado mucho la vida, más o menos igual Tío, os imagináis que este hombre es vuestro abuelo y tenéis que ir a los sitios con él He tenido intentos de varias relaciones, pero al final se quedó en nada De verdad, perdonadme si no comento nada, pero es que estoy flipando O sea, de verdad, no puedo comentar nada, simplemente me limito a fliparlo De verdad que no entiendo nada ¡King Kardashian! Que tenga tolerancia, comprensión, que sea alegre Que todo fluya, que os enamoréis, que forméis pareja Exacto Ojalá Me da igual que sea rubia, morena Eso sí, con los pichotes grandes Grande vaca, en serio, no sé Claro, supongo que puedes tener el gusto que quieras, ¿vale? De vestirte como quieras y lo que tú quieras Y si a ti te gusta un vestido, te lo puedes poner Me cuesta mucho, ¿eh? Que los días de cada día tú te vistas de mujer con vestido, no sé qué, falda o no sé cuánto Siendo un maromo Además, un señor mayor Uff, cuesta de ver, ¿eh? Cuesta de ver Es el futuro, está bien No vamos a criticarlo, se me hace raro, ¿vale? Se me hace raro, se me hace extraño Se me hace extraño Yo pienso que soy una persona muy misteriosa que tiene muchas cosas donde investigar Soraya no sabe lo que se le espera, ¿eh? Le doy a los dos Soraya no sabe lo que se espera, ¿eh? Porque a raíz de una enfermedad que tuve Veo el mundo con otra visión Y lo vivo al día a día Y exploro otros mundos ¿Tuviste alguna enfermedad seria? Sí, tengo cáncer ¿Tuviste? Ostras Tengo Yo lo llevo 10 años, lo llevo muy bien Tengo una metástasis muy controlada Bueno, pero eres un ejemplo para mucha gente ahora mismo Hay gente maravillosa en el mundo Que te ayuda sin esperar nada a cambio Y solo por eso Tengo que seguir Y como digo yo cuando hablo muy mal Que cuando hablo en Valencia no Soy muy mal hablada Te oigo muchos tacos Tengo que seguir dando por culo No estoy llorando Se me ha metido aquí algo en el ojo Creo que... No estoy llorando, hermano Joder, tío Grande Soraya, ¿eh? Muy buen discurso, tío La verdad Totalmente de acuerdo con Soraya Grande Eres una mujer abierta a cualquier tipo de experiencia Sí A las nuevas realidades del siglo XXI Se lo está dejando Bueno, eres una persona abierta A las nuevas realidades del siglo XXI Se lo está intentando dejar caer poquito a poquito Para que no se lo encuentre de golpes, ¿sabes? Grande, Carlos Overa Entre el bolso y la bebida Y acompáñame Vamos a ver Paca, te voy a presentar a Soraya Que es tu cita esta noche Soraya, Paca Hola, ¿qué tal? Cuidado, la sentineta Mucho gusto La chica es atractiva Y... Me ha gustado bastante Soraya, es López No No No, tío No puedo con las comparaciones Está en volumen Es López, no en volumen ¿Vale? O sea, es López, no en volumen Aquí veis que tiene abdominales y tal Pero ahora... Ahora está en volumen ¿Vale? La fase de ganancia muscular Grande Lo vendo no tiroides, no Claro, claro Es que... En un universo paralelo A Lo vendo le salió tiroides, tío Y se puede regenerar todo Pero no se puede regenerar a las tiroides, tío Lo vendo es súperlooking No, hermano Hace vosotros solos el strip Yo solo me río Yo vivo el día a día No, ya Está claro Lo que me gusta Es vivir experiencias nuevas Y bueno, yo lo que les pedía era un novio eterno Festechar toda la vida Festechar toda la vida Claro, sin tener compromisos De convivir ni casarte Que eso es un rollo La verdad es que en eso estoy de acuerdo contigo La chica parece que Está de mente abierta Paca ¿No da como la sensación De que va drogada? O sea, Paca parece que se ha fumado tres porros Antes de hacer la entrevista esta Miradlo como habla Y por ese aspecto La he visto normal He tenido novios He tenido maridos Amigos Hoy amigos Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, lo vende Creo que he tenido un poco de toro Pues he desafortunado Porque yo he intentado tener todo eso Y no ha podido ser La verdad se me hace muy raro Que no No sé que ha podido ocurrir Para que no puedas tener éxito sexual Paca Se me hace raro Porque es que es una putada Porque es que además es heterosexual O sea, le tiene que gustar a una mujer Es muy poco probable Que a una mujer Le vaya a gustar Paca O sea, es una probabilidad muy baja Sí, sí, Paca es mujer con sorpresa totalmente O sea, Paca es Paco Pero se viste con ropa de mujer Ya está Pero tiene pirila O sea, tiene tula Yo pienso que Paca Pues eso Ha querido Pero no ha puesto Toda la carne en el asador Que hay que poner O sea, sí, he tenido de todo Tengo hijos también Ajá Yo no he llegado a tanto Pobre Paca Me está dando pena, tío De siempre me ha gustado Vestir de mujer De muy jovencito ¿Ah, sí? Pasa que Era otra época Era otra época Y ahora aproveché Y me puse pecho ¡Noooo! ¡No, no, 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 no! Que tiene tetas Que se ha hecho un implante mamario Que se ha abierto por aquí Y se ha puesto silicona, ¿sabes? Paca, por favor O sea, tiene tetas y rabo Es bueno Bueno Claro, en Tailandia triunfas En Taiwán Eres un pibón Aquí en España Pues es raro Ya está No pasa nada Se respeta Se me hace raro Se respeta Grande Paca Está jotísimo Cuidado, ¿eh? Habría que probarlo, ¿eh? Pero es heterosexual Y no al mismo tiempo No, yo creo que Eh... Paca Es tan heterosexual Admira tanto el cuerpo de una mujer Que ha decidido parecerse a una mujer Porque le gusta tanto El cuerpo de una mujer Que él dice Coño, yo quiero ser atractivo Y para él lo atractivo es una mujer ¿Lo estáis pillando? Es una paradoja realmente Grande, paca 5.000 de IQ es poco 5.000 de IQ es poco Es una persona descuidada Hombre, un vestido Que no sea de mercadillo De dos euros De para las niñas Lo vendo Super Saiyajin No era necesario ese zasca A mí este vestido Yo no sé dónde será Pero a mí este vestido Me parece horrible O sea, esto me parece Lo más feo que hay en la tierra El vestido de paca En cambio Pues es un vestido Sencillito Que pesa poco Ligero Que transpira Que le puedes levantar La faldita Y hacer cositas fácilmente Una vez más Paca vive En 2023 Se lo va a decir No se lo digas Se lo va a decir Se lo va a decir Que aprovecharas Hacer cursos Que no hace falta Que sean de pago Sino online Que te documentes Para cómo maquillarte Cómo peinarte Para estar más atractiva Para sentirte más sensual Cómo ponerte los complementos Cuidarse las manos Que tiene Le ha dicho de todo Le ha dicho Que es feo Que no se cuida Que tiene las manos Hechas polvo Que aprenda de moda Le ha dicho de todo En un momento Pobre paca, tío Se ha pasado lo vendo, tío No me gusta Pues, a ver A ver, que lea A ver, que dice El tamaño importa Por supuesto que sí que importa Muchísimo A mí mucho Hombre, entre cine y más Y... No, no A mí me importa mucho El tamaño Yo, por lo menos A lo mejor No, no es lo grande Pero sí que Sería capaz de aguantar Bastante rato Eh, pongámosles 15 minutos Media hora Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Eh, 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 eh ¿Esto qué es? ¿Un partido de fútbol? ¿Una maratón? 15 minutos Con todos los minutos De unos 15 minutos Pa' que es un toro sexual Pa' que es un toro sexual Pero eso es que es un polvo One Piece ¿Dónde es donde lo has hecho? Yo que sé Encima de la lavatricha Mismo Encima de la lavadora Eh Es un clásico Hola Esta imagen Vale muchísimo más De lo que veis, eh Es que es una estampa Muy bonita, eh Es que esta imagen Impresiona, eh Porque claro Hemos visto sentada De gusto para arriba Pero es que Recordemos que lleva el vestido Recordemos que se ha implantado tetas Para mí Eres fenomenal Ay Ay Eh Con un buen sentido de humor Ay, 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 ay Ay, que le van a romper el corazón A mi paca Yo no quiero, yo no quiero Que le van a romper el corazón a paca No quiero, tío No, 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 no No Yo también me lo he pasado bien Me pareces una muy buena persona Una persona estupenda Pero no eres mi tipo Estoy acostumbrado a otro tipo De No Te juro que estoy a punto de llorar La cara de paca Los pibes no lloran También los pibes No aceptaron a paca Tío, pero que por aceptarse a paca hermano A paca lo acepto y hasta yo Como Otra cosa pues No Odio la superficialidad De la Sociedad Que Ha hecho que paca No encuentre el amor, tío Paca Allá donde estés Mi puto apoyo, tío Puto amo Hay que tener Un par de huevos Para ponerse Un buen par de tetas Porque a ti te apetece Independientemente de lo que te digan Hay que tener un par de huevos Para ponerte un vestido Porque a ti te gusta Chapo paca Has demostrado elegancia De verdad Mis putos dieces A Soraya Bueno No te ha gustado Has sido elegante Se lo has dicho Bien Like Me suscribo Pero le has roto el corazón A una de las personas más bellas Que yo he visto en internet Dios Quiero que paca sea mi abuelo O mi abuela O mi abuele O no sé Pero quiero que lo sea Si te ha gustado Dale like Suscríbete Y coméntame Que te ha parecido la cita Además Todos los viernes En la plataforma morada Las vemos en directo Así que Únete cabrón Un abrazo